¡Hola! Estás en Top Mundo. El día de hoy te traemos un grifo de cocina que funciona con gestos para regular la temperatura, un jardín inteligente para poder cultivar tus propias verduras y digitales, y hasta un mini lavavajillas que desinfecta platos, teléfonos, llaves y otros artículos. Todo eso y mucho más en un nuevo video de gadgets tecnológicos para el hogar, que están en un nivel futurista, así que ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Pero no sin antes recordarte que, si quieres un saludo, en el próximo video solo tienes que dejarnos un comentario. ¡Empecemos! SwitchBot Carden Iniciamos con un dispositivo que nos va a permitir hacer que las cortinas en cualquier estancia de la casa se conviertan en cortinas inteligentes. Se trata de algo que podemos usar con cualquier tipo de cortinas. Además, nos va a permitir luego que las controles con cualquiera de los asistentes inteligentes del mercado, como Alexa, Google Assistant o Siri, poder programar cuando quieres tenerlas abiertas. SwitchBot es el pionero de la categoría de cortinas modernizadas. A diferencia de otras soluciones de cortinas inteligentes, este aparato viene para modernizar y automatizar las cortinas existentes. Con un solo paso lo puedes adjuntar a los rieles y así transformar las cortinas en cortinas inteligentes en segundos. Su instalación es realmente simple. Apenas vas a tardar 30 segundos y no tienes que usar nada, ni tornillos ni herramientas para ello, y así tendrás ya unas cortinas inteligentes en casa que podrás programar o controlar con tu voz. Su precio inicia en los 84 dólares. Lenovo Smart Clock 2 Hoy nos fijamos en la nueva generación de uno de los dispositivos más populares de Lenovo, como es su Smart Clock. Lenovo ha optado por integrar el asistente Alexa de Amazon. Una vez más, su diseño está acabado con un recubrimiento textil, muy habitual en este tipo de dispositivos inteligentes. Respecto de sus características, cuenta con una pantalla LED de 4 pulgadas, tiene varios botones físicos para controlar el volumen del dispositivo o la reproducción, así como para silenciarlo. Respecto del altavoz, este tiene una potencia de 3 watts, con altavoces de 1.5 pulgadas. Además, tiene dos micrófonos para escucharnos a gran distancia y con gran nitidez. Esta pantalla cuenta con un procesador Amlogic A113X, al que acompañan 4 GB de memoria RAM, así como 4 GB de almacenamiento interno. Incorpora un sensor de luz ambiental, un acelerómetro y un sensor de proximidad. También cuenta con Wi-Fi y Bluetooth 5.1. Su precio es de $60 dólares. Hey, ¿ya le diste like y te suscribiste? Además, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos compartiendo este video en cualquiera de tus redes sociales. Es de vital importancia que lleguemos a más gente y tú puedes ayudarnos. Continuemos. Bob La limpieza ha cobrado una nueva dimensión. Con esto en mente, te presentamos un pequeño lavavajillas ecológico que también puede usar luz ultravioleta para esterilizar artículos. El lavaplatos llamado Bob cabe en el costado del fregadero y no solo limpia los platos, sino que también los seca. Utiliza una tecnología de bajo consumo de energía y agua, y gracias a su depósito incorporado, no necesita estar conectado a una línea de agua. Bob no solo usa menos agua, sino que también demora solo 20 minutos lavar los platos. Sin embargo, la cantidad máxima de artículos que Bob puede manejar a la vez es de 6 platos, 4 vasos, 4 tazas, 2 tazones y 6 utensilios. La máquina también cuenta con una pantalla LCD y la capacidad de configurar modos personalizados a través de Wi-Fi. Bob también tiene un modelo premium con un esterilizador UV incorporado. Abra la puerta, coloca su teléfono, máscara u otro elemento de alto contacto en la cavidad y deje que Bob haga su magia. Su precio inicia en $299 dólares. Smart Fawcett Moen ha presentado en el CES 2022 su último grifo de cocina que regula la temperatura mediante gestos a pesar de su clásica apariencia. Anteriormente ya hemos visto modelos que se abren cuando detectan que se colocan cerca las manos, pero este va más allá. Según explican con un movimiento de manos por la parte superior del grifo, se puede regular la temperatura, si se quiere más caliente o fría. Además, este grifo también tiene aplicación móvil de la marca para configurar qué gestos se quieren hacer exactamente y otros aspectos del mismo dispositivo. Como los comandos de voz, la idea es ofrecer al usuario todas las posibilidades que existen hoy día aunque solo sea un grifo. De todas formas, hay que tener en cuenta un factor de gran importancia para los que deseen hacerse con este equipo. Su precio todavía es demasiado elevado. Hablamos de unos $675 dólares. You Want B100E Aquí en Top Mundo ya te hemos hablado de aspiradores de diferentes tipos, desde los de suelo hasta los verticales pasando por productos realmente innovadores capaces de fregar y barrer al mismo tiempo. Hoy toca hablar de manchas y de cómo la tecnología es capaz de ayudar con el tema. B100E Rocía agua, friega, bombea y absorbe, lo que permite una limpieza a fondo y en profundidad. Cuenta con dos niveles de potencia de succión, lo que hace que consiga penetrar en la tela para extraer la suciedad. Después de la limpieza, absorbe agua al mismo tiempo y se seca rápidamente. Cuenta con un diseño de autolimpieza patentado que evita el olor desagradable causado por las bacterias. En caso de manchas rebeldes, agregaremos una cantidad adecuada de líquido limpiador al tanque de agua limpia, de acuerdo con las instrucciones, y cambiaremos al modo de limpieza fuerte para mejorar el efecto. Su precio es de $335 dólares. LG TION LG presentó su primer jardín inteligente para poder tener una parte de verdor en nuestro departamento sin necesidad de que ocupe demasiado espacio. La marca menciona que TION significa brotar en coreano y en él se pueden cultivar verduras, hierbas e incluso flores en la comodidad de nuestros propios hogares durante todo el año. Lo mejor de todo es que estos jardines inteligentes no sufrirán de plagas o clima desfavorable. El LG TION cuenta con dos estantes que pueden contener hasta seis paquetes de semillas todo en uno junto con tres tipos diferentes de kits de semillas. Con cada paquete de semillas que contiene 10 agujeros, los usuarios pueden cultivar una variedad de verduras simultáneamente para obtener las bondades de la cosecha propia en solo 4 a 8 semanas. Además de regular automáticamente la temperatura y la luz para imitar el ciclo natural del día, el sistema de jardinería inteligente de LG suministra agua ocho veces cada 24 horas, mientras que su sistema de riego y reflujo automático hace circular la cantidad ideal de humedad para ayudar a transformar las semillas en verduras saludables y flores vibrantes. Oliver Llega el turno para un chef robot, que incluye una biblioteca de recetas para todos los gustos y hace que sea más fácil que nunca para los consumidores planificar sus comidas con anticipación. A diferencia de una olla de cocción lenta tradicional, Oliver viene con una serie de comportamientos que contienen diferentes ingredientes. Siguiendo las pautas de recetas después de que los usuarios seleccionan el plato que decían de la aplicación, el chef inteligente cambiará las temperaturas y los entornos de cocción a medida que dispensa los ingredientes en la cámara principal, creando una comida perfectamente preparada que ahorra tiempo y reduce el desorden. Con este diseño innovador, Oliver puede cocinar cualquier cosa, desde sopas y guisos hasta platos más complejos como pad thai, risotto, jambalaya y mucho más. Oliver está disponible por unos 629 dólares. Samsung The Freestyle El nuevo proyector de Samsung posee un dispositivo de iluminación ambiental y un altavoz inteligente integrado con controles por voz similar a Alexa. Pero, en este caso, el altavoz también es compatible con Bixby, aplicación desarrollada por Samsung para servir de asistente virtual. En términos de imagen, The Freestyle proyecta en resolución Full HD+, además de mostrar imágenes desde 30 a 100 pulgadas. Samsung también mencionó que el proyector es compatible con las funciones Smart TV de los televisores de la marca, por lo cual se puede proyectar desde servicios de streaming integrados y funciones de duplicación y transmisión compatibles con dispositivos móviles Android e iOS, por lo que los contenidos que se quieran reproducir desde el celular se pueden enviar directamente al proyector. Puedes conseguir más información en su página web. YOLO Door Esta es una parte inteligente blindada que está diseñada en aluminio y que destaca por contar con una trampilla en su zona central por la que el mensajero introduce los paquetes. Con una instalación en apenas 5 minutos, este dispositivo terminará con los tediosos viajes a las oficinas de correos para recoger aquellos paquetes que no se han podido entregar debido a que no había nadie en casa. Hay dos aplicaciones. Está la del usuario que es muy intuitiva y permite accionar las funciones de la puerta desde cualquier parte, como bajar la compuerta, programar entregas o devoluciones o abrir la propia cerradura sin llave. Y luego está la aplicación para el repartidor. Con ella escanea el código de barras del paquete, en el que junto a la dirección se indica que se tiene un YOLO Door y automáticamente puede abrir la trampilla para depositar la caja. YOLO Door tiene un precio de 4 mil dólares aproximadamente. LG Media Share Ya hemos visto algunos de los lanzamientos de LG en los últimos días con la presentación de nuevos televisores y monitores. Y si bien han sorprendido con una combinación de características, ahora quiere ir un poco más lejos con su nuevo concepto. Tal como ves en las imágenes, propone que tengas un momento de relax frente a una enorme pantalla curva en un confortable sillón a modo de trono. Ya sabes, para hacer una maratón de series de Netflix o improvisar tu cine privado. Y por supuesto no puede faltar un buen sistema de sonido bajo la tecnología Cinematic Sound OLED, que usa el panel como oscilador, así que el sonido va directamente al espectador y no se pierde calidad ni potencia como suele suceder con los parlantes. Y un detalle interesante es que el usuario puede rotar la pantalla a modos horizontal y vertical sin problemas desde el brazo del sillón. Habrá que esperar para ver este producto en el mercado. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, compártelo, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!